Hola y bienvenidos fans de VidaGames, todos estamos aquí en Braille 4, episodio 34, continuando donde lo dejamos, vamos a seguir En el anterior episodio volvemos a terminar el bucle, volvemos a atravesar el pie de luz y volvemos a joder la marrana Porque todo sigue igual, nos siguen volviendo a otro mundo, pues un poco, un poco, creo yo, no sé, muy raro, un poco bajonazo Porque sabemos el porqué, sabemos el motivo, como muy pronto, si haces ese final antes de, no sé ni qué hacer No, espera, debería quitar los combates ya, porque no, ya son pereza, iba a hacer lo suyo Ah, ni siquiera he hecho el... Ni siquiera he hecho la movida esta, acabo, lo tenía puesto para otra Ah, bueno, he abierto todos los cofres azules, ninguno tenía nada valioso, ninguno, absolutamente ninguno de los cofres azules tenía nada Mejor que lo que ya tengo, absolutamente ninguno Fue un poco, bueno, aquí hay uno que no he pillado Pero bueno, fue un poco un desastre, o sea, ninguno tenía nada mínimamente útil Todo era... todo era... poco valioso, vaya Fue un poco doloroso, todo era peor que el equipamiento que ya tenía Está claro que si no tienes la aldea a tope, era... los cofres azules eran lo mejor, vamos Hay una espada chula, hay un hacha guay por ahí, hay un bastón mágico Pero el bastón sí que lo tengo puesto Pero el caso es ese, que lo hago a la verdad Hostia, no esperaba eso Que a la hora de... de la verdad, eh... es un lío, porque... Es Yelmo Genji Bueno, es que esto será peor, ¿sabes? ¿A lo mejor no? Mira, este no Este en concreto no Y tú como llevas una... llevas la cinta Que sube fuerza Tendría que subirme algo que me subiera ataque mágico en realidad, eh Pues la mano derecha es que me da igual El tira con... El tira con rayos Pero no sé Me voy a dejarlo así, ya está También hay un escudo de luz por ahí O algo... o algo similar También estaba bien Pero bueno, en general Los... los... eh... Los del edificio son mucho mejores Yo aquí gastando puntos de magia sin... Sin que haya un mañana, eh Pero yo tampoco creo que queden muchos bucles Porque ya el... 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 El juego se alarga de mucho ya, creo yo Sí, sí, sí Sigue un poco con esto de los bucles Esto no hay que hacerlo, ¿verdad? Todo este camino Lo estoy haciendo porque soy idiota Estoy bastante seguro de que eso es así Que todo este camino no... no había que hacerlo obligatoriamente Estoy... empezando a convencerme muchísimo De hecho, vamos a... solo... porque esto me está aburriendo un poco Vamos a... a poner esto, yo que sé, seis veces más rápido Vale A lo mejor me muero en alguna de esas, eh Nada, es imposible Esto es solo un rato, eh No, no lo vamos a dejar Es que creo... creo que me he equivocado Me he metido por una zona que es hacer la mandorra entera Y había un atajo, pero nada, no sé pillarlo Ah, vale, pues sí Sí que había una manera de hacerla Vale, un momento, perdón Ponemos al 100% Ahí Ya está Sí, pues sí Me he saltado el camino Bueno, pero por el cofre, supongo Vale, aquí estaba el cerebro ese asqueroso, ¿no? Al cerebro ese... Me lo follo como quiero Este tenía que comprar de turboletes, ¿no? Bueno, ya lo he comprado todo el momento Esto lo hemos oído De vira rayo, de vira rayo, que sí Lo que tú digas A mí hace magia, ojo, eh Ahí va Y ahora... Lo reventamos En un turno podré, ¿eh? No creo que vaya a poder Pero molaría Yo qué sé, me la juego A lo mejor Yo qué sé Bueno 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 Ah, no me acordaba Esto es mentira de muy bien, ¿no? Ahí está ¡Ojo! Me lo he cargado En un turno Así me gusta Solo tenía que sacrificarse Asumible Asumible A otro le tiro ocho elixires encima Al que es un no muerto Estoy listo, Eri Estoy seguro de que tienes la mano Otra vez Tengo tiempo para... Sí Espera ¿Puedo preguntarte algo, Agnes? Oh, más preguntas? ¿Qué son los cristales? ¿Están realmente nacidos de los vestales? No es no hora de hacer un beso sobre la historia de la historia de la cristal No he oído la historia de la historia de la historia de la cristal No he oído la historia de la historia Thirdi Doxy. Existen Siem L lang before human civilization arose. Turn a hopes and prayers into energy that builds up within them. The Vestals then... Yes, I know that part. Ringabel, you have that I'm in pain look again. If the Crystals thrive by storing the prayers of the faithful, what were they before they were objects of worship? No puedo decir. Las escrituras dicen no de ese momento. ¿Sabes, Ari? Las cristales siempre han sido cristales. Es simplemente un tema de más y más gente que los worshipen. Los templos hablaron sobre esto. Las cristales deberían ser desviados por uno que se mira por el bien de las personas, dijo él. No, 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 no. ¿Qué? ¿Qué está hablando? ¿Quién quiere me enviar? Me miedo que no entiendo. No, no, no importa. Me disculpe por interrumpir. Supongo que en el siguiente ya romperemos ciclo. Ya digo, yo creo que a lo mejor sí que nos vamos a un último mundo, pero en ese último mundo ya no abrimos ningún cristal. Eso podría ser. No lo sé, lo mismo se alarga esto 8 o 10 en más, pero vamos, creo que los ciclos estos ya están bien, los bichos estos no son tan divertidos de luchar El tiempo que te deja, eh El tiempo que te deja, tú Yo creo que pasó lo que dije Y después de que te has llegado tan lejos, es un maldito I'm sorry Forgive me Sorry She lives, but I failed to protect her No Yo creo que va a ser lo que dije ¿Me escuchas? ¡Rinabel! Que en realidad, que Rinabel, lo que dije era, mi teoría, eh Rinabel no existe, solo existe Alternis I'm sorry Alternis En un mundo pasado Forgive me Fue, eh, Alternis Dim, Caballero Oscuro Pero, se unió a Edea y a esta gente Y en ese mundo, Airi, les, les lio Ah, ojo, a ver ¿Tu memoria está de vuelta? ¡Esa es buena noticia! No estoy tan seguro Pero, al menos, eso todo hace sentido, ¿no? ¿Eso, me digas? Soy, Alternis Dim, la noche oscura Hablaba antes de mis suspicions de que hemos sido transportados a un mundo paralelo He visto más y más glimpses del pasado, estos últimos días Recuerdo cruzar los espacios con ti, Añez y Edea, cualquier número de veces Y yo he visto a la primera vez tu muerte En las manos de una horrible criatura ¿Y eso no fue simplemente un sueño? No, una memoria de un mundo paralelo, más probablemente ¿Recuerdas cuando nos conocimos en Caldysla? Uh, sí En el mundo antes de la última ¿Y qué pareció de la espacios de Airi? ¿Cómo? No me jodas Oh, pues sí es ¿Y eso significa? En breve, soy el rey oscura del mundo antes de la muerte Pues tenía razón Lo veo Las piezas están empezando a caer en lugar No quiero creerlo Pero creo que Airi realmente es Ella es... No podía solo verlo suceder No podía hacer una cosa Conspiración, ¿eh? Contra la guardiana del umbral La verdad es que ¿por qué no? Ostras, no me había fijado en lo de las alas ¿Eso se puede ver? En la pantalla táctil Que tienen ahora mismo un 3 Claro Entonces, en el mundo 6 Ah, iba a hacerlo Pero no se me olvidó ¿El sage? ¿Qué tal? Suena como una buena idea A los sagios Ah, ¿qué tal? A ver Nada, que aquí no se ve El día se ve un atracón de helado ¿Dónde está Rinabel? Está en el puente, Contiz Ha dicho algo a que le iban a tener una charla de hombre a hombre Ya veo Rinabel está un poco raro estos días, ¿verdad? Supongo Sí, sí que no está Me pregunto si le pasará algo Quizá ha recordado alguna cosa desagradable de su pasado ¿Alguna cosa desagradable de su pasado? ¿Por eso ha estado tan borde conmigo? Pues no lo consentiré Si se vuelve a meter por medio Lo echaré a patadas del barco Basta, basta, Rinoso Porque te pones así Es uno de nuestros amigos Alguien que ha perdido la memoria Y hay casi que su cordura Seguro que le puedes perdonar esas tonterías Edea, ¿a dónde vas? A ver a la tabernera Esta noche ahogaré mis penas con helados No intentéis detenerme ¿Lo que oyes? ¿Lo has visto, ni es? Edea se ha pasado de borde A ver Ese es el 3 Ese es el 3 Ahí, ¿no? Ya, pues ahora quiero ver el 4 Matamos a alguien de aquí En plan Nos reventamos a alguno de estos Nada, paso ¿Veis? A ver ¿Qué dice usted? ¿Hm? Ah, pensé que escuché algo Este lugar Trae a pocos visitantes, me miedo ¿Y quién podrías ser? Yo soy Agnes Oblige Vestel del viento Ho, ho Little Agnes, ¿no es? My How you have grown, child You were scarce more than a little sprout When your predecessor brought you here Now, look at you A fine woman you've become Oh, por Dios Oh, por Dios Why the long face? If there is anything This evil old man Could do for you Name it Sage Do you remember me at all? How? Well, better come inside Oh, ho Ya, ya al grano, eh Now then I was about to pour some tea for us But I fear this may not be the time For sitting quietly with a hot brew Sage Let me ask you this If I made you come with just one other Would you know why? Oh, ho, ho Yes Well, this is quite astonishing To think such events were even possible Very well then I will spare you the details And keep this simple You must decide who is your most trustworthy ally Then travel to the nearby cave with them You will find it to the southwest of here I shall go on ahead I would advise you to heed my words You must bring only one ally with you Your other companion should wait outside the cave I shall see you soon You must be able to deal with the air Maybe now This is what I can do You must be able to deal with the air Maybe now You must be able to deal with the air Maybe now You must be able to ignore me, Anya? Uy, madre de dios It's not fair She gets to have all the fun I'm sorry, Eri I hope you can understand Go ahead, get going already I'll be back soon Give the master my regards Uy, my thoughts ¡Ay, no! Que son oscuros Ah, bueno Menos mal Tenemos el diferencial Está rotísimo Son 7.000 gratis por 16 puntos de magia Es lo más exagerado ¡Ay, no! Voy a apagar Hay un cofre azul de esos Lo estoy enviando todos, ¿eh? Sin enemigos Y a 10 y 20.000 de velocidad Pues no estás roto, tú No está destrozado el caballero negro ¡Jolín! ¡Qué belleza! ¡Paparam! ¡Paparam! No te voy a cantar Estoy obligado Los críticos, tú Los críticos Si lo hubiésemos hecho también a... Si en vez de vampiro Lo hubiésemos hecho ninja Podríamos haber tirado con... Con aumentar un montón La propiedad de crítico Y hacer casi todo críticos En esos ataques Ah, así que este es el que has elegido Yo lo envío Yo lo envío Lo envío Y tú tú haces una buena La propiedad Ha, ha, ha ¿Vale yo un 1880 años Muy bien No, aún no estás listo No estás listo Para morir Y morir ¿Lo sabemos? ¿No? ¿Y tú? Y yo soy la imagen del ángel que encontré hace 1880 años. Oh, lo veo. Ya he hablado de estas cosas, ¿no? Dime, ¿por qué dos han venido a mí de nuevo? Quiero estar sola con Agnes. ¿Qué? Oh, chico tonto, ¿no? Oh, no. De hecho no me conté así. A menos de lo que creo que estás pensando. Qué tal, ¿no? Pensaba que tú eres una causa perdida, pero parece que tú tienes una esfera dentro de ti. zero. ¡Ja, ja, ja! ¡Look! ¡She's blushing! ¡Puede a la chica fuera de su mamá! ¡Es que en cada universo! Por favor, estoy tratando de ser serio aquí. ¿Kiss? No, te lo digo. Realmente no lo dije así. ¿Entonces, qué lo dijiste? ¿Qué significa? Ringabel regañó su memoria. Y no solo parte de ella esta vez. ¿Lo hizo? ¿Cuándo fue esto? Hace un poco tiempo. Yo soy el único que ha dicho hasta ahora. Pero me quería decirte algo en privado. Algo que recuerda. En privado? No pensé que Ringabel era el tipo de hombre que le confía a sus compañeros. Yo creo que tenía sus razones. ¿Pero qué podría recordar con los lords de secrecy? Antes de llegar a eso, me gustaría preguntar al sage sobre ese angel que encontró. Claro. Te diré todo lo que sé. ¿Por qué el angel mencionó algo a ti que te ha dicho a los cristales? ¿Esto que los cristales? Sí, creo que el angel fue decepcionado por el maldito. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y esto era un futuro hipotético que vio? No. El angel y sus dos compañeros han estado antes de ese maldito y maldito. Ah. O sea, también. Además de dos paralelos son bucles. O sea, ya en el pasado a otra Anies habían matado. Airi había matado a todos los... Bueno, Airi no. El uroboros, ¿no? Que es como el jefe de Airi. Había matado a sus compañeros. Adiós. Madre de dios, que complejo, ¿eh? Había hablado de este pendiente. ¿Y era este maldito que el angel ha hablado con nosotros cuando nos fuimos a ti? Sí. Debo decir así. Entonces... No podía hacerlo. No podía, sabiendo que tendría que matarte a ti, Vestal. Lo veo. Entonces... Para retirar toda la duda de la cosa... Te lo pongo ahora. Este maldito. ¡Para! Quiero escuchar más. ¡Añez! 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 De quien no confiamos es en la persona. ¡Añez! ¡Añez! Es la mascotita de la partida. Aún confiaré en él también. Gracias. No estaré volviendo a los otros ahora, Sage. Cuidado ahora. Ah, y antes de ir... Hay otra cosa. Un señor de Rosso y yo hemos estudiado este último milenio. O sea que podemos. O sea que podemos. Si se queda, puede crecer una vez más por el poder de esperanzas y sueños. El pasado de miles de años verá crecer a su tamaño original... Pero bueno, un poco jodido. Pero bueno, al veros... Y este núcleo de cristal que habías hablado. No necesitas mirar nada más que el pendiente sobre tu nariz, mi querida. ¿Qué? ¿Esta cinta? Es una... Ah, claro. Es un núcleo de cristal. Pero ¿cuándo se lo entregaron? ¿De niña? Ah... Cuando era una niña. El sabio se lo dio. Por lo que dijo, ¿no? El ángel. La próxima vez que me veáis... Dadme el... El colgante. Que le era... Que era un cristal del otro mundo. Madre de la madre, hermoso. No. Bienvenido de vuelta. Gracias. Ese viejo chico no ha llorado tu cabeza con pensamientos extraños. ¿No ha, Agnes? Eri, tú... No necesitas preocuparme sobre mí. Él me hizo ningún problema. Pero soy una cristal de cristal. He encontrado el cuerpo y la alma para el vestido. No me preocupes. Y aún así... Me has empujado hace poco tiempo. Si es cristal o no... No tienes derecho a interferir en la vida de otro. ¿Qué? Espera, ¿qué? Espérate. ¿Qué? Así es. ¿Cómo fue? Uh... Uh... Fine. ¡Ah! Podría haber ido... ¿Qué está pasando entre los dos? ¿Está metiendo lo del amor para que Airee no sospeche? No, diga más. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué los pensamientos quieren saber? Sí. Sí. ¿Tienes dos dos realmente...? No. No. Eso es... Sí. Eso es exactamente. ¿No es eso? No debes encoradernos, Tiz. Ha, ha, ha. Esto es genial. He estado un tiempo desde que tuvimos alguna buena noticia. ¡Pum! ¡Pum! Todos Brave más cuatro. Ya voy a fundir a la edad esta. Bueno. Último cristal. ¿Podemos ver? Iba a ir a mi pareja, pero prefería que soy el mago blanco y el mago negro O sea, el mago blanco y el monje Pero... ¿Vamos? ¿Mi pareja favorita? A mi pareja favorita A mi dúo dinámico favorito ¿Estamos a tope de vida? No, pero... Aguantamos ¿Este mocoso nos destruyó? ¿Qué? Ese pipsqueak nos destruyó por sí mismo ¿Y ahora está vuelto con tres amigos? No debería haber llegado a la cama hoy ¡Wow! ¡Déjame! ¿No es esa idea con ellos? ¡Mierda! Pero aquí está mi hermano, ¿no? No hubiera que ser confiado La hija templaria De todas las personas O sea, a este ya le has vencido Pero solo... Recordemos que aquí se murió El hermano De... Aquí se murió Tiff Y sobrevivió hermano Vale, hay que reventar al... Al burraco, ¿no? Que es el que nos hace el ataque bestial ¡Ele! 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 ¡Nos estamos de vuelta en acción! ¡Ele! 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 Ah, no. Vamos por el... Ahí. Lo tengo, salvo una. No sé cuándo la habré pillado, pero... No mucho, ¿eh? Y hay con asa, claro. Vaya, que madre. ¡Ah! ¡Ah! ¡Poleo! Uy, qué barbaridad. ¡Ay, Dios! La movida esta, tú. ¡No! Me entiendo que ella no puede matarme. ¡Ah! ¡Gracias, Tiff! Menos mal. Ah, ahí está. ¡Gracias! 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 No hay nada sobre nosotros traer amigos. La última vez fue solo tú y yo, Tiss. ¡Cierto! ¿Los han ido? ¿Los han ido? ¡Cierto! ¡Solo los mejores! ¡Lo puede! ¡No lo he testado! Dice, el re-raise seguro que viene de forma fácil. Dice, ¡hush! ¿Quieres que ellos descubren que todavía estamos vivos? ¡Ha, ha, ha! ¡Nos podríamos luchar otra batalla, ¿no? ¡Nos podríamos! ¡Vamos! ¡No me molestes a terminar el trabajo mismo! ¡Nos escuchamos mal! ¡No tendríamos que durar otra batalla! ¡Y además! ¡¿Ah?! ¡¿Ah?! ¡Hm! ¡No me preocuparía de lanzar un poco más tiempo! ¡Solo los dos de nosotros! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Bien! 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 ¿Dónde está el sérgio? ¿Qué es esto? Lo escrito en su mano Te veo en la cama En la Cámara de la Cámara de los 6 En el planeta donde todo empezó Conjurer Juliana Ah, en el... Hostia Eso es en el palacio A ese cerdo le faltaban piernas A ver, es que todo esto La verdad es que pasó bastante de hacerlo Pero yo que sé Jolín, es que Lo de Holly y Barnas ha estado bien Aquí estaba el caballero Es que qué pereza Y menos mal que he ido a esos dos Hemos visto una escena de sexo No por la escena en sí, sino porque Se quieren y yo que sé Es bonito Vale, el cristal está aquí y vamos a ir primero al castillo Ah Esto me mata un poco Debería ponerme primero La vida o muerte Y luego ya la cólera Ah, y me quedo sin diferencial Bueno, pues ya está ¡Ay, no! Esa idiota Se me había olvidado Que este solo le salvaba el diferencial Muchos enemigos oscuros ¿Por qué entro por este lado? No sé Bien, Sotith Ah, y aquí están estos dos Pero qué pereza O sea, hablando de los seis Es arriba, ¿no? Donde está el otro No quiero hacer esos dos Claro, no quiero combates dobles Que son muy largos Quiero agarrar a uno Y reventarlo contra el suelo Ay Tinc, 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 tinc Pim, 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 pim Creo que hay una de estas Que hace que cuando Matas enemigos Te curas Lo cual Podría hacer que Tid se curara A ver, no te curaras todo Te curaras un poquito Pero lo cual Podría significar Que el hechizo este Se hace eternamente No lo he probado Tampoco El Santus Para hacer el El regalo final El diferencial es mejor Que el otro O sea, pegar dos diferenciales En vez de Hacerte la El Harakiri ese Ahí está la habitación Vamos a ver Echemos un sobeteo Mira, lo mejor Ahora es que sí que Seguramente en una hora No llegue el cristal Como voy a hacer lo del sabio y tal A lo mejor fuera de cámara Sí que hago el resto De personas De penejotas Pero a toda velocidad Y sin otros enfrentamientos Solo para ver Si dicen algo interesante Pero vaya Ya lo diré luego Fuera de cámara No creo que digan nada Verdaderamente Relevante Lo justo Me quiero acabar el juego ya Pero no sé cuánto me queda Es que no se puede saber Es larguísimo este juego Pero larguísimo A ver Porque repite Claro Repite O sea Repite un montón de cosas O sea Habrá de matar A lo mejor Primero el paladín Y luego sale el sabio O algo Yo pensé en su momento Cuando estaba jugando esto Que era imposible Llegar al nivel 14 En plan Que si no farmeabas Un montón No llegabas Porque al nivel A la velocidad A la que subías Puntos de maná Y tal Digo no No voy a llegar Pero luego enseguida Al nivel 99 llegaré Me haría mucha ilusión Llegar la verdad No lo sé Pero me haría ilusión No llegaré Ojo ¿Dónde está el otro? No está You came I've already taught You all I know Now it is time For us to part You must go forth Guided by your own will To learn who you are What you are capable of And what you can endure The road ahead Will be hard And bitter No doubt Have you the result To persevere Yes Very well We will begin With an alternate fate For Ringabel A man lamence alone In a dear Chamber Go to him Oh Pues si ya he ido Pues si he ido ya Pues no se había activado El screen Ay Picaron Madre mía Otra vez a pasear Solo Por ahora Pero si infinita Está puesto en ilimitado No hay límite de velocidad Es todo lo máximo Que el emulador Puede tirar de velocidad No es ni 10 por Es más Así es como Leveleaba Vale Espera, 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 espera Espera, espera Luego le cuesta un poco Recogerse Oh, 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 oh Hay Hay Hace 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 ¿Qué haces con ti? Yo prometí... Vóví... Para proteger... ¿Por qué? Y... ¡Ahhh! ¿Estás bien? ¿Estoy... 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 Let's not... Let's not... Let's not let my body be rent in two... And the world come to an end... I can not... But why? Tell me... Tell me... Why? Why did you have to die? Answer me... Idia... Ehhh... ¿Estoy... Desgarrador? So... In this world... Idia is... ¿Alternas? Lo que sea que pueda suceder... Me preocupo... Uh... Tú... Tú eres... Tú eres... Yo... Tú eres yo desde cuando no había nada. Yo intenté preguntar algo... y perdí todo lo que encontré. Y ahora has venido a terminarme. No hombre, no. Nada queda para mí. Yo moriré con tu mano... o cualquier otra. No, Alternas, escúchame. No es de uso. Está blindo con la tristeza. ¡Aquí viene! Me gustan los saltitos. ¡Ah! ¡Uh! Eh... Nos valía con hacer esto, ¿verdad? A lo mejor me cargo a Anies, eh. Ah, bueno, no. Porque voy a ser inmune a... a la oscuridad. O no se, no lo sé. O no se, no lo sé. ¡Uh! Vale. En vez en pues ahora... O no me cu centero. Un saludo... A lo más fácil. A lo más fácil asegurarca. Azul, o no me後ké por. Ah, va a ser mi juego. ¡Ah! Que es débil a Santos, puede ser. No, no es débil a nada. Hostia, qué daño. ¡Ay, no! Me he equivocado. Me ha pegado. Baja hasta luego, Tiff. ¡Opa! ¡Qué barbaridad! ¿Ha matado a... Ah, vale, no. Dice, está vivo. A uno, pero vivo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! No esperaba. No esperaba. ¡No esperaba. ¡Gracias! At a young age, I gained the powers of darkness, and hatred was my sustenance. Then one day, my sword of hate and rage was turned aside by one who wielded a kind and just blade. A dembler saved me. He gave me a righteous rebuke. A kind family. I vowed to serve him and no other. I would lay my life down for his ideals, stake my being upon protecting those he loved. And yet, and yet, I failed. Alternis. I have no more need for this. This power couldn't even protect India. Are you so sure? Without darkness, you'll... It's too late. All of it. I can return to the forces. To the council. It matters not. Take it. Take it and go in my stead. Do this for me. Ring a bell. You are not of this world, nor are you of the world from which the other three hail. The Templar who took you in despite your dark past, those who accepted you as family, the one you love. All are denizens of another place, a world that is not your own. But with the departure of your counterpart in this world, you may now remain here if you so choose. There is a place here for you. What will you do? I... I don't... You need not decide right away. Think upon it. Now, here is an alternate fate for Edea. A man and his wife mourn their daughter's death at the central healing tower. Go to them. Hostia. Esto es en el pueblo de Caldysla, este. Madre mía, ¿cómo se está poniendo esto, eh? Trepitos y flautas. No, espera, pero aquí es peor. No hay manera buena, eh, de llegar. Porque va a haber que pasar todo esto. Bueno, como ya dije, por el bien de todos. Ahora ya está. Perdón, 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 perdón. Lo estoy quitando, lo estoy quitando, lo estoy quitando. Pues está más de quitar que de poner. La torre de las naciones aquí, ¿verdad? Que es donde están mamá y papá. Porque la Edea de este mundo murió. Pero no me salía misión. Esto es completamente secundario. Ah, pues sí, sí que hay una. Todo esto es secundario, eh. Menos mal que me dio por mirar que el... Que el abuelo tenía... Un este azul. Ah, y en este mundo Teeth también ha muerto. Este va a ser el mundo donde nos quedemos porque... Ya, porque no están los nuestros. Pero bueno, buen señor. Quiero decir. La madre que me... Ha durado, eh. ¡Jolín! Ay, no. Aquí no había que hacer... Bueno, sí. Vamos a jugar al revés. Bueno. Para pa 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 pa... Para pa pa pa, para pa pa pa. Ah, tendría haberle hecho following con dos mágicos Tonto, eres tonto Vas a ser súper inmune a esto, pero vale Ay, cabrón Se puso en default Oh, no, no Tubo Uy, aquí te mueres A esto no me lo sobrevives ¿Ah que sí? Ah, no Vale Sí, José Hostia Isenokami Excalibur Adia Adia ¿Es realmente tú? Oh, qué alegría ver que tú vivas Oh, nos escuchamos que tú murió Oh, tu padre y yo Estíamos en el lado de nosotros Tu espalda fue enviada a nosotros Para recordar a ti Nadie se pregunta por qué está yo aquí Nadie se pregunta por qué está yo aquí Y cuando la palabra llegaba de tu pasión Oh, yo te grievo más que cualquier Padre Me perdón por no ponerlo en palabras La responsabilidad y la circunstancia me ha impedido a cada turno Pero todavía No, yo... Yo entiendo, padre Y me perdón por qué está yo Y me perdón por qué está yo Por qué está yo Y me perdón por qué está yo Alternis Es tú que traje a Adia de pronto a nuestra parte Te agradezco Desde la parte de mi corazón ¿Tú has sido una hermosa en esta familia? Oh, no 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 ¿Cuándo fue la última vez que disfrutamos una comida juntos? Hoy ¿La noche? Nosotros morimos como una familia No recuerdo la última vez Ni me lo que me Ah ¿Es un contrapartito de este mundo perió en Kaldisla? ¿Edea? ¿Puede una hermosa? ¿Tú también podrías permanecer aquí en este mundo? Estas roles son tuyas para tomar, si tú lo elegís. Un vida de paz se espera, el ángel, y para una madre y madre. Un vida de confort, libre de la perdida. ¿Qué vas a elegir, Edea? Yo... Yo... Voy a seguir. Pauso aquí la grabación. ¡Mamá! ¡Oh! ¡Oh, Edea! ¿Cómo te sientes, madre? Estoy bastante bien hoy. ¡Lo veo! ¡Estoy feliz! Al oeste de Florem. ¡Qué locurote es todo esto! Vale, hace un pequeño descansito y nos vemos directamente al oeste de Florem. A seguir con esta hiper quest secundaria que me acaba de aparecer de la nada. Y vamos a ver qué tal. ¡Hala! Un saludo y hasta la próxima. Adiosito.